David, ¿cómo estás? Bueno, a propósito de uno de los temas, no sé si ya lo borraron o no, la verdad que en el sector del comercio hay una cierta preocupación sobre lo que ha sido el anuncio de la Ministra Olmos, este anuncio conjunto que realizaron con la Ministra Tolosa Paz, sobre un bono de 24.000 pesos para quienes cobren hasta 185.000 pesos en mano. Y la pregunta es, ¿el sector PyME es igual en todos los sentidos, es igual en todos los sectores? ¿El comercio de Pinamar puede hacer frente a este bono? Que también entendemos, las cámaras comerciales, las cámaras profesionales se enteraron de poca antelación. Avila, bueno, le traslado la pregunta, ¿el comercio de Pinamar puede pagar este bono de 24.000 pesos? El comercio de Pinamar está en una situación, bueno, buenos días, va a estar para todos, en una situación que es complicada en este momento, sobre todo porque no guardó un aviso con antelación, ¿no?, para poder prever este costo. Con relación a la guinaldo, que se paga ahora en esta semana, más este bono, que si bien un 50% se deduce de impuestos a las ganancias, también quedarían afuera los monotributistas, ¿no?, que no tienen forma de poder descontar su impuesto. Bueno, eso le preguntaba, ¿el monotributista está exento de la obligatoriedad de esta norma? Porque lo que referían es que el Estado iba a absorber la mitad del costo a través de lo que era un descargo de ganancias, con lo cual eran 12.000 pesos por cada empleado que tendría que tener la empresa. ¿Qué porcentajes de, por lo menos, afiliados a la Cámara que usted preside son monotributistas? Alrededor de un 25 o 30% somos monotributistas. Sí, están, digamos, vía el DNU, que surgió hace 15 días aproximadamente, teniendo la obligación también, como cualquier comerciante, de generar el pago de este bono, ¿no? O sea, no tienen opción tampoco. Ahora, en el marco de una paritaria que todavía no está cerrada, hay muchos sectores que están en el marco de lo que es, bueno, darle cumplimiento a la cláusula de revisión. Esto, o sea, han planteado que estos 24.000 pesos queden como a cuenta de futuros aumentos, porque la verdad, desde el sector sindical también dicen, no está cerrada la paritaria. La paritaria es una cosa y el bono es otra, porque la norma establece eso. De hecho, está vigente, digamos, la ley de paritarias, todavía no se cerró el año y se empezaba a renegociar las paritarias para el año que viene. Por eso, digamos, la obligatoriedad surge en función de un DNU, porque todavía no se cerraron las paritarias actuales, así que seguramente va a correr el día de mañana a cuentas futuros aumentos. Bueno, este bono tiene que ser depositado en las cuentas sueltas de los empleados los próximos días, todavía no hay certeza de quiénes sí, quiénes no, y hoy, digamos, los que pagaron a Guinaldo les llevan en función del sueldo. Pero el Guinaldo es independiente de este bono. Exacto. Y lo que va a hacer este bono va a correr con relación al sueldo de diciembre. Pero se paga para la fiesta. ¿Cuándo le tienen que pagar? Bueno, digamos, todavía las cámaras están cerrando el tema este del bono. Lógicamente, yo creo que ya la paró un sí. Entonces, los que pagaron a Guinaldo, los que ya pagaron a Guinaldo, lo van a pagar con el sueldo de diciembre, los primeros siete días hábiles del mes en curso. Con lo cual, en teoría, el anuncio previa que era este bono para la fiesta. No sería así. Lo que pasa es que todavía no hubo, no se cerró el acuerdo tanto con Cámara Argentina de Comercio como con CAME. Entonces, esta semana se despiden y todos aquellos que pagaron a Guinaldo lo van a pagar con el sueldo de diciembre. Y los que no pagaron a Guinaldo lo van a sumar en el de la Guinaldo esta semana. Bueno, la verdad es que no logramos entender, porque la normativa establece que se hacía ahora. La verdad es que se establece. No, pero en realidad no tiene que ver una cuestión de misterio, sino lo que está vinculado con la poca antelación que tuvo el anuncio de la norma, los días que llegó la publicación en el boletín oficial. Bueno, hay una situación por ahí económica que puede llegar a tener cada comercio. Independientemente de eso, aprovecho y le pregunto, en la antesala del verano, las expectativas, lo que tiene que ver con la cantidad de habilitaciones, si las habilitaciones online fueron positivas, si hay más o menos habilitaciones, cómo funciona la Cámara y cómo está el sector en líneas generales de cara a una temporada, que bueno, parece que va a estar realmente con mucha afluencia de turistas. Los comercios están, digamos, preparados, están como expectantes también a que se termine de colmar pilamar en el sentido de gente, de turismo. Realmente, ahora que ya también mundial, la afluencia va a ser más masiva de lo que se preveía. Y en función de las habilitaciones, fueron positivas, por todo el tema online, que ha logrado llegar a ese tipo de trámite y también muy positivo llegar a valor por metro cuadrado de lo que es la habilitación. Ahora, bueno, trasladaremos, después se tiene en que tú, en que los comercios pinamarenses continúen con el 50% de descuento y con los planes de pago que hacen al local. Pasando en limpio, y a propósito de lo que convocaba a este móvil, el bono de 24.000 pesos, por lo menos lo que afecta a los comercios en Pinamar, representados por esta Cámara, lo estarían pagando en enero. Todavía hay mucha gente que no pagó guinaldo. La gente que no pagó guinaldo, lo va a abonar con el aguinaldo. Y a aquel que lo haya hecho, digamos que lo haya hecho con antelación, porque todavía, digamos, el tema administrativo no se cerró. Todavía las Cámaras lo siguen discutiendo, las Cámaras de nivel nacional, no se hace a CAME o Cámara Argentina de Comercio. Se cierra esta semana, ya lo pagarán con el sueldo de diciembre. Bien, la norma decía que era independiente del aguinaldo, pero para quienes no ganan así, el trabajador, para que sepa, tiene que prestar atención en el recibo del sueldo del aguinaldo, lo que viene aparte, que van a estar discriminados este bono extraordinario de 24.000, ¿correcto? Exactamente. Gracias, Lautaro. Te agradecemos mucho. Te agradecemos un abrazo. Fuiste muy claro, Lautaro. Muchas gracias. No nos había quedado tan claro antes cuando lo explicaba el señor, pero sí cuando lo explicaste vos, porque hoy realmente madrugamos con esta noticia que, como bien decís, no ha sido dada con el tiempo correcto, ni siquiera, tanto para los comerciantes como para los trabajadores, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito ahí en el móvil de Telpin TV con Gabriel Espina, en Lautaro Loiza, como siempre, impecable. ¿En un rato dónde vas a estar, Lauta? ¿Con algo más distendido? En un ratito nada más, y para poder relajarte lo recomiendo. Te vemos bastante coqueto, bien de outfit, pero en un ratito estamos con Luisina hablando de looks para las fiestas. Perfecto. Looks para las fiestas. Me encantó. Yo voy a mostrar el business que me mandó Lío desde Qatar, así que lo vamos a estar discutiendo en un rato con Luisina. Muchísimas gracias.